El comercio mundial se beneficia de la libre circulación de mercados. El comercio mundial se beneficia de mercancías y servicios. Pero se imponen barreras a las personas. Al mismo tiempo, la demanda de mano de obra aumenta. En la agricultura española, por ejemplo. Pero no todos son bienvenidos. Cuanto más alta levantamos una valla, simplemente el porrazo es más grande. Pero la gente va a seguir saltando. En Senegal, las personas luchan por trabajo y por un futuro. Aquí es muy difícil. Si alguien me llevara, me iría enseguida. La gente emigra porque su país es víctima de la codicia global. Los barcos extranjeros están vaciando el mar. Se lleva nuestra pesca. En la competencia por trabajo y migración, hace tiempo que China se encuentra entre los ganadores. Los negocios son los negocios. Quieren ganar dinero y vinieron buscando una vida mejor. No hace falta traer China a España, porque China ya está aquí. Almería es la meta de la inmigración ilegal procedente de África. La gente arriesga su vida para llegar a España continental a través del Estrecho de Gibraltar o de las Islas Canarias. El número de muertos en el Mediterráneo habla muy mal de nosotros. Las situaciones que estamos viendo en el Mediterráneo convertidas en una especie de gran sarcófago. De gran sarcófago. En fin, esto es impresentable. 2014, en uno de los invernaderos de la región. Debido a la crisis, los trabajadores inmigrantes tuvieron entonces la competencia de los españoles. Sin embargo, la mayoría de los españoles nativos no aceptaron ese trabajo mucho tiempo. Tienen unos salarios muy bajos y entonces con el tipo de ayudas que están dando los gobiernos y con los trabajos que se hagan ilegales, pues sacan casi más suerdos que trabajando en un invernadero. Ya entonces, Almería sufría el éxodo de su población hacia las grandes ciudades. En su lugar, llegaban inmigrantes. Encontraron refugio en infraviviendas llamadas chabolas en España. En la calle, los jornaleros y jornaleras de Magreb y del África subsahariana ofrecían su trabajo por unos euros la hora. Durante la pandemia, el flujo migratorio se detuvo. Y ahora, la gente vuelve a cruzar el mar. Las oraciones de nuestras madres son importantes para el viaje. Les preguntamos si podíamos venir y dijeron que sí. Tuvimos que nadar hasta nuestro bote. Él arrastraba su mochila y yo no le soltaba de la mano. Tardamos ocho días en llegar a España. Llegamos a las doce del mediodía. El viaje no fue agradable. Dios nos ayudó. Nadie se enfermó y a nadie le sucedió nada hasta que llegamos a Tenerife. Eso para mí significa paz. Entonces todavía era un niño. El bote también navegaba de noche. A bordo había mucha gente. Siempre que tenía que orinar, tenía miedo de que se cayera al agua. Dios sabe que él cuidó de mí. Se tarda tres años para conseguir un trabajo y un permiso de residencia. A veces funciona, a veces no. Hemos conocido gente que han esperado mucho tiempo más. A veces, por tanta preocupación, ya no teníamos fuerzas. En la competencia global entre empresas agrícolas, la agricultura intensiva en España se encuentra bajo presión. Hay empleadores que se aprovechan de la situación irregular de los y las inmigrantes. De ese modo, prospera la economía informal. Ha sido una tradición que el que viene de fuera, primero hace el trabajo que yo no quiero, hace el trabajo que necesito, no el que necesita él para realizarse como persona, y tiene que aguantar hasta que la ley que la he puesto yo le dé un papel para seguir haciendo lo que ya estaba haciendo, pero reconociéndolo casi como un igual. El Ayuntamiento de Almería ayuda con ofertas de formación a los inmigrantes que buscan empleo. Para recibirlas, deben residir legalmente en España. Un proceso de búsqueda activo de empleo, no sé si son dos meses o cuatro meses, lo que sí que hace falta es que tenga apoyos. O sea, si nosotros traemos a una persona extranjera a buscar trabajo a España y la dejamos suelta, seguramente se pierda. Deye Tioro es de Senegal. Se está formando como cocinera. Me han enseñado muchas cosas, muchas cosas. Te enseñan a emplatar, a cocinar bien, te dan recetas, cocinamos, hacemos examen y todo eso. Es excelente. Yo ahora mismo me están llamando a trabajar, pero como tengo otro contrato, tengo que terminar antes de incorporarme otra vez en la cocina. Yo tengo permiso de residencia, yo tengo mi carnet de conducir, estoy trabajando ahora mismo y ahora mismo tengo la nacionalidad esperando en trámite. El 40% de nuestros alumnos son extranjeros, yo creo que sí. Y de ese 40%, yo te diría que todos los que terminan tienen trabajo. En general, ahora puede haber excepciones. También es posible que alguien haga la formación con nosotros, que conozca de qué va el mundo de la hostelería, conozca lo que es trabajar en la hostelería y luego no le guste. El objetivo es también que estas personas tengan una oportunidad laboral más allá de la agricultura. Y en principio, cuando llegué aquí, me empezó a trabajar en la agricultura, en el campo, porque no tenía permiso y me autorizaba hacer algo. Y me ha luchado tres años con el mismo jefe y me paga. Zamba llegó de Senegal hace 11 años. Dejó atrás a su esposa e hijos. Comparte su vivienda con otros inmigrantes. Cada uno paga al mes 150 euros por cama. Hasta ahí, todo el compañero ha salido. Me queda solamente esto. Él también ha salido casi, porque ha llevado todas sus cosas. Si queda pronto, hoy o mañana van a ir. Yo solo que van a quedar aquí, antes de que me encuentre a un sitio que yo me voy. Aquí es mi habitación. Y como por la mañana me ha salido así con prisa, no me ha arreglado nada. Y yo vivo ahí, y yo no tengo una mujer aquí, no tengo hijos, mi hijo no me conoce. Y parece que alguien se cerca de mí. Y el sentimiento de la familia está lejos. Que sea que está ganando dinero. La gente que está aquí, los consejos que se mantienen a estudiar aquí, a trabajar aquí, es el más mejor. Esa es la idea. Quien no tiene papeles vive en chabolas. Las autoridades toleran que los migrantes trabajen ilegalmente y necesitan un lugar donde dormir. De las chabolas surgen asentamientos con infraestructura propia. Los residentes invierten dinero en sus viviendas. Pero quienes son ilegales tienen menos derechos de propiedad y sufren explotación laboral. sh��, yeah, zเดícitos, y enfermadas. Ah, ¿qué te va con esto? Tome, tío. Este ducha. Y coge agua. Agua del grifo. Nosotros llevamos por ahí como este. Eso para dormir. Nosotros preparamos comida para aquí. Dijala. Mi viejo aquí. No hace nada. ¿Por qué no me tierra? Eso no me... Yo hago aquí, en mi casa, casa de dinero, pero eso no es mío, ¿sabes? Porque en tierra no es mío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Voy a pelear con policía o pelear con alguien? No, yo no puedo. Por ejemplo, si no hay trabajo aquí, me voy a ir a Murcia o en Alicante. Lo que suele ocurrir es que se negocia con el trabajador directamente. Dado que hay un nivel bastante alto, por desgracia aún, de economía sumergida en todos los sectores, también lo hay en el campo. Y en los casos en los que no hay una relación de contrato laboral como tal, se da más todavía que no se pague el salario mínimo. No solo sale el mínimo, sino el salario que está estipulado en convenio. En lugar del salario mínimo por convenio de 47 euros al día, no se pagan por lo general más de 25 euros. Para obtener un permiso de residencia, los inmigrantes necesitan un contrato de trabajo. Eso los hace vulnerables al chantaje. Yo, cuando le han comprado mi contrato, porque yo le han comprado un contrato del trabajo para que se pueda solucionar mi residencia. Él ha pagado 6 mil euros y falta que pagar al empresario 350 cada mes para la seguridad social. Hay veces, estoy hablando con una mujer, viene con las mujeres de la fresa en Huelva. Y me he encontrado que un día ella se fue para pedir un trabajo. El cargado de la finca ha pedido que ya estar con él en una relación sexual o no puede seguir el trabajo. Y esta cosa la ha pasado con la mayoría de las mujeres que vienen para trabajar en los banaderos. Eso es muy mal. Cuando mi padre me dijo que nos íbamos a España, no tuve miedo porque conocía el mar. Quiero ayudar a mi familia. Ese es mi único objetivo. Mi familia toma todas las decisiones. Así son las cosas. Europa se atrinchera tras sus fronteras exteriores. Y al mismo tiempo necesita inmigrantes. Una contradicción con graves consecuencias. Solo en el Mediterráneo murieron ahogadas 971 personas en la primera mitad de 2022. Muchos inmigrantes, hombres y mujeres se dan por desaparecidos. Y yendo ya más a la política migratoria, podamos permitir la entrada a España de inmigrantes con un visado de búsqueda de trabajo. No que vengan con el contrato en origen o no. No, un visado simplemente pues para darse una vuelta y ver qué posibilidades de trabajo hay. Ver si se puede traer a la familia o no. Que hay una cierta capacidad de autorregulación de los migrantes. No es un fenómeno tan caótico y tan desorganizado como a menudo se presenta. Para detener la migración desde países como Senegal, la UE aspira a combatir las causas en origen. Lo paradójico es que son empresas europeas las que al esquilmar los caladeros de pesca y arrebatar tierras agrícolas, empujan a los senegaleses a emigrar. La pesca es importante, también porque la venta de licencias de pesca a consorcios europeos y asiáticos supone una fuente de ingresos para el Estado. Pero cada año, las flotas extranjeras exceden en miles de toneladas las cuotas de captura acordadas. Cada vez hay menos peces en el mar. Aún recuerdo el tiempo en que aquí, cerca de la isla de Gorí, había suficientes peces. Los barcos extranjeros infringen la ley. Por ejemplo, al capturar estos pulpos. No creo que nuestro presidente lo sepa. Los extranjeros solo pueden pescar a 200 millas de la costa. Por eso tenemos problemas con ellos. Gracias. 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 El saqueo de los caladeros de pesca destruye los medios de subsistencia de aún sin número de comunidades a lo largo de los 500 kilómetros de costa de Senegal. Gracias. 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 Has estado fuera en el mar hasta recién. Hoy no nos ha ido bien. Los otros botes han sacado más, de 100 a 150 cajas. Pero no les fue bien. Hoy probablemente no haya dinero. Charno, ¿dónde están hoy los pescados? ¿No tuvieron suerte? Aquí ya no hay suficientes peces. Los barcos grandes lo pescan todo. 600 mil personas viven de la pesca en Senegal. Entre ellos, marineros locales contratados para tripular a rastraderos extranjeros para pescar en sus propias costas. Miren qué pequeño es nuestro bote. Chocó con otra embarcación. Estaba casi de regreso a tierra. Pescan ilegalmente nuestras aguas. Están destruyendo nuestro trabajo y también nuestro equipamiento. Son chinos, turcos, alemanes y otros blancos que vienen del exterior. Menos pescado significa menos alimento para la población local. También se reducen las ventas a países vecinos como Gambia y Guinea. También se ve afectado el procesamiento de las sobras de pescado para elaborar harina de pescado. Este es el único trabajo que tenemos aquí. Procesamos todas las partes del pescado y vendemos todo nosotros mismos. Desde pescado ahumado hasta harina de pescado que exportamos a otros países. En este momento la situación es muy difícil para nosotras, las madres. Es complicado ganar suficiente dinero para alimentar a nuestras familias. Y también queremos enviar a nuestros hijos a la escuela. Por supuesto. Embur es un punto de partida para la migración hacia España a través de las Islas Canarias. Los cayucos llevan a los refugiados a mar abierto. Allí los están esperando embarcaciones más grandes para continuar la travesía. El peligroso viaje cuesta 600 euros. Nos encontramos con la familia de Matar Ndoye, el migrante senegalés que conocimos con su hijo en Almería. Su padre Lava y su esposa no lo han visto desde hace 14 meses. Espero que estés bien. Sí, estamos bien. ¿Qué sucede con tu cabello? Está completamente blanco. Me lo teñí. Oren para que obtengamos nuestros papeles de una vez por todas. Sí, lo haremos. Sí, por favor, reza. Mi hija también se ha ido. Está casada en Italia. Algunos tienen suerte, otros no. Seguro que mejorará. Matar es joven y puede ganar dinero. Pero le dije que se llevara su hijo con él. Senegal asiste impotente al éxodo de toda una generación. Y quien no tiene nada que perder no conoce el miedo. Muchos creen que en Europa se está mejor, pero eso es solo una ilusión. Algunas personas han desaparecido, otras lo han logrado, gracias a Dios. Mis dos hermanos están allá, pero no tienen trabajo. Están allí desde hace un año y medio. Si ganásemos tanto como antes, no tendríamos que irnos. Pero ahora toda la pesca está destruida. En 2006 estuve a punto de irme a Europa con mi bote. En 2021, algunos querían irse también, pero pensé que sería mejor quedarme. Al principio me gustó la idea, pero ya no. Las tripulaciones de los grandes barcos les roban el equipamiento a nuestros pescadores. Los barcos extranjeros tienen más derechos que nosotros, los locales. Desde hace mucho tiempo, sueño con ir a Europa. Allí podría ganar dinero e invertir aquí, porque aquí la vida es dura. Allá se gana mucho más que acá. Por eso los jóvenes se van a Europa. Todos los que se van quieren regresar para ayudar a sus padres aquí. Si las cosas estuviesen bien aquí, nadie se iría a Europa. Pero todo aquí es muy difícil. Si alguien me llevara, me iría enseguida. El gobierno de Senegal no reconoce ninguna culpa. En primer lugar, me gustaría precisar que la escasez de pesca es un fenómeno mundial. La mayoría de las especies sufren por la sobrepesca. Desde 2012, hemos dejado de emitir licencias para la pesca artesanal y a partir de abril de 2020, el ministerio dejó de emitir licencias para la pesca industrial. La presión sobre la pesca también tiene su origen en el sector agrícola de Senegal. El 70% de la población vive de la agricultura. El cambio climático produce inundaciones, erosión y sequía. La fértil tierra de cultivo desaparece. Incluso las tierras agrícolas existentes solo pueden ser utilizadas por los campesinos y campesinas senegaleses de forma limitada. Senegal mismo se ocupó de rematar su agricultura. El gobierno senegalés puso a disposición de multinacionales como por ejemplo Fruiti de Marseille cientos de hectáreas. Ahí es donde están ahora sus invernaderos, más grandes que los que he visto en Europa, invernaderos de cinco pisos. Allí se producen verduras, frutas y esas cosas que se exportan directamente desde el nuevo aeródromo de Saint-Louis a París, a Londres, etc. El economista agrícola Gibril Tiam está familiarizado con las sutiles interdependencias entre agricultura, pesca y migración. El acaparamiento de tierras es un fenómeno global. En el caso de Senegal, los estudios nos dicen que en este momento las empresas marroquíes son las principales responsables de esto, pero no debemos olvidar que hay involucrados otros países. Es un círculo vicioso. Los campesinos sin tierra no pueden mantener a su familia y se hacen pescadores. Más pescadores significa más competencia con cada vez menos pesca. La presión sobre la pesca artesanal aumenta y el saqueo del mar por parte de las flotas de alta mar europeas y asiáticas continúa sin cesar. Muchos pierden su medio de subsistencia. Los jóvenes no solo quieren dedicarse a la pesca por dinero, también lo hacen porque el mar les da una proximidad a Europa. Esa es su puerta a la migración. El número de senegaleses viviendo en el extranjero legal e ilegalmente se estima entre 2,5 a 3 millones. Según el Banco Central de África Occidental, Senegal recibió en 2017 1,500 millones de euros en remesas de la emigración. Senegaleses con buena formación también se sienten atraídos por Europa. La fuga de cerebros debilita la competitividad de Senegal en la actividad económica y la ciencia. Alioun estudió derecho y vive en un apartamento con estudiantes. Quiere irse lo antes posible. Desde Marruecos viajan a través del mar en lanchas neumáticas grises. Pero antes antes de poder ir a Marruecos tengo que trabajar. Mis hermanos y mis padres me ayudan. Un viaje en bote es muy caro. Cuesta 1,200 francos cefa. Unos 1,800 euros. Mis padres me apoyan aunque el viaje sea arriesgado. Necesito ayuda porque sin un trabajo no conseguiré el dinero. Alioun no ve posibilidad alguna de trabajar como abogado en Senegal. He pasado muchos años estudiando y obtuve todos los diplomas excepto el doctorado. Los estudios me tomaron mucho tiempo y no quiero perder más tiempo ya. No quiero perder más tiempo ya. Ya no me quedan fuerzas. Estoy completamente desmoralizado. Si no creyera en Dios y en el profeta Serintubá me quitaría la vida. Esa es la única razón por la que no lo hago pero de lo contrario no dudaría en suicidarme. Primero España después Alemania. Ahí es donde quiere ir este joven de 32 años. Sabe que no será bienvenido. Voy para ganar dinero y también para adquirir experiencia. En Alemania en dos días ganaría por lo menos 50 euros. Aquí por 20 o 25 euros tengo que trabajar de 15 a 20 días. Espero encontrar un trabajo en Alemania donde gane al menos 30 euros al día. Eso sería estupendo. Así podría regresar después y encontrar un trabajo aquí con ese dinero y mis títulos. Vivimos en un mundo globalizado. El mundo es una aldea global. Los europeos pueden venir aquí y yo no puedo ir allá. No tengo nada en contra de los europeos aquí y puede que cuando esté yo en Europa los europeos me odien pero no me matarán no me harán nada. Nuestros continentes han estado en contacto durante siglos. Los europeos vienen aquí y nosotros vamos allá. Así lo ha dispuesto Dios. la globalización es también una competencia pero no todos pueden competir y Europa es selectiva con la inmigración. Puede venir el que pueda permitírselo. Así viven unos 65.000 chinos en Madrid. La comunidad es cada vez más grande. Si revisamos la historia de nuestra comunidad observaremos que los primeros inmigrantes chinos llegaron aquí en los años 80. Abrieron restaurantes y el mejor lugar para un restaurante es sin duda una gran ciudad. Así que vinimos primero a Madrid y Barcelona antes de establecernos en ciudades más pequeñas. Madrid es atractiva porque es bastante abierta. El gobierno quiere que sea así. Las empresas y las inversiones son bienvenidas. Además la gente aquí es también más internacional que en otras zonas y China tiene una amplia oferta de productos. Se trata de abrirse al mundo. China mira la historia y quiere tener su propia oportunidad de desarrollarse sin limitaciones igual que la tuvo Europa hace un siglo o dos. Norteamérica también la tuvo y China quiere tener ahora la misma oportunidad. Los inmigrantes chinos saben lo que quieren y sus aspiraciones no son para nada menores que las ambiciones de su país de origen China. Históricamente en los últimos 4.000 años China ha estado muchas veces a la cabeza del mundo. Así que Occidente debería confiar en que la forma de hacer las cosas de los chinos también funciona. No se trata de que una sea mejor que la otra. La nueva ruta de la seda se denomina Iniciativa de la Franja y la Ruta. El proyecto comenzó en 2013 y ahora ha llegado el tren de carga Igu que va desde China hasta España. Pasa por toda Europa hasta aquí. Esta es otra forma de acercar a China y España. Dawei Ding lleva la emisora de Radio China FM para la Comunidad China de Madrid. Conduce ahora por el polígono industrial Cobo Calleja. Como ven aquí es todo enorme. Creo que Cobo Calleja es el bazar más grande para mayoristas. en el sur de Europa. Mis amigos españoles siempre quedan muy impresionados cuando ven por primera vez todos los nombres en chino de las tiendas y empresas toda la gente de aquí para allá. Aquí pueden hacerse muy buenos negocios. Las primeras familias chinas llegaron en los años 70. Llevamos 40 o 50 años aquí. La mayor parte de la comunidad china es aún la primera generación. No hablan muy bien español. No se han adaptado apenas. No se han integrado. Así que necesitan información sobre España y sobre Madrid porque aquí todo es nuevo y eso influye en los negocios y en la vida privada. Por eso decidí abrir una emisora de radio para acompañarles. No lo vi tanto como un negocio sino como algo necesario para ayudar a nuestra gente. Kobo Calleja es un ejemplo en miniatura de la filosofía comercial que persigue China a gran escala. Estamos en una economía globalizada. Por ejemplo, China vende productos bonitos y baratos en muchas partes, también en España. Los españoles se benefician de estos productos bonitos y baratos. Ahorran dinero con lo que después podrán comprar otras cosas o redecorar el apartamento. Para China, globalización y comercio significa reconocer necesidades, ocupar nichos, producir rápido y económico. China es eficiente y prima los resultados. Creo que en España el comercio en general o la industria no están tan bien desarrollados. Así que es más bien China la que está haciendo negocios en España, pero no al revés. En Europa no tenemos esa cultura de negocios y no sabemos cómo funciona. La empresa Viciotec fue fundada por Shuang Sheng Yu, cuyos padres emigraron de China. La empresa tiene 200 empleados y comercializa tecnología de seguridad. Las cámaras y los sistemas de alarma vienen de China y se venden en todo el mundo. Hace 20 años cuando empecé a viajar a China a Corea y a Taiwán no lograba entender que en Asia todo el mundo trabaja mucho y muy rápido y sin embargo vuelves a Europa y todo el mundo es rico. No tienen ese anhelo de tener más dinero y tienen mucho tiempo libre. Ahora, dos décadas después, tenemos la respuesta. Ellos son ricos y nosotros ya no tanto. Yo siempre seré chino y lo mismo en el caso de mis hijos. Nacieron en España y también crecieron aquí. Tal vez después estudien en Inglaterra, Estados Unidos o China. Pueden combinar las cosas buenas de ambos países y tendrán una mentalidad internacional. Así es como se hacen negocios. Así son los líderes del futuro. La globalización no es garantía alguna de igualdad de oportunidades. Europa subestima el potencial económico y la necesidad de una migración ordenada. E ignora con ello su dependencia económica de trabajadores extranjeros. Nuestra economía se basa precisamente en que no haya fronteras para el capital y por lo tanto tampoco para los flujos laborales. No es posible, no se sostiene la economía y es más imposible todavía frenar la necesidad. Europa debe su prosperidad también a la inmigración y sin embargo desaprovecha la oportunidad de hacer más humanas las fronteras en un mundo globalizado y de ofrecerle así a la migración una oportunidad justa y sostenible. la historia de la humanidad la historia de la humanidad es la historia de las migraciones en realidad nunca ha habido identidades culturales digamos sólidas y estabilizadas para la eternidad en realidad la historia de la humanidad es también la historia de cómo hemos ido cambiando y reinventándonos continuamente entre muchas razones pero una de ellas es justamente por los los flujos migratorios